Me dijo la vecina que preguntase por mí Me dejaste flores, al perro se las di ¿Crees que me interesa si me dejaste de seguir? Sé que te hiciste una cuenta, te mueres viéndome feliz Prefiero estar solo, que ser esclavo de las mentiras que me dices Si no creo en el amor no es porque quise Querí todo y tú por nada lo bendiste Estoy mejor solo, aunque de vez en cuando admito que te pienso Tu recuerdo no es bonito, es un lamento Pues si te odias porque en el fondo te quiero Tú eres la rata y yo soy Paquita Lo destrucción y el cloro lo quitan Aunque te bañes con agua bendita Una mujer como tú es lo que necesitas Sé que lo que les juro eres más malo que el COVID Más malo que el COVID Pero te lloré como lloraron el COVID Ya borré todas las fotos, el tequila me curó Con una ranchera te olvido y con dos consigo a alguien mejor Ese no fue lo mejor, no Te deseo lo mejor, no Vengas pidiendo perdón Que te perdone Dios Te quiero estar solo No ser esclavo de las mentiras que me dices Si no creo en el amor no es porque quise Te di todo y tú por nada lo bendiste Estoy mejor solo, aunque de vez en cuando admito que te pienso Tu recuerdo no es bonito, es un lamento Pues si te odias porque en el fondo te quiero Dime por que eres así, que más tú quieres de mí No me tortures la herida que sabes que sangra por ti Vente, vente, vente que no quiero equivocarme No te permito cualquier tan dolor No te permito cualquier tan soño No te permito cualquier tan que lo quise No te permito cualquier tan paquete Fuente o que me afraid de si teNING Gracias.